Música Estamos con otra de las autoridades, les vamos a pedir por favor que se presente compadre Kamisaki Suti Masti Música 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 Y mira, qué bonito suena. Gracias. Siguiente, por favor. Atención. Ropa. ¿Cómo se dice ropa en Aymara? ¿Cómo se dice ropa en Aymara? Easy. Ropa en Aymara. Easy. Muy sencillo. Ropa en Aymara. Easy. Muy sencillo. Siguiente, por favor. Vaya practicando. Vaya practicando. Sol. Inti. Sol en Aymara. Inti. Sol en Aymara. Inti. ¿Ya? Vaya practicando, por favor, en familia, con los compañeros de trabajo. Y, por supuesto, haga que siempre nuestros idiomas nativos suenen dulces. Porque así son. Son dulces. Jiquisinkamabalaya. Gracias por acompañar este espacio. Taipi. Aymara Arusa yatecañane. A todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, reiteramos la invitación, por favor, gracias a nuestras autoridades por habernos visitado en esta jornada. No se olvide, el día sábado es la cita, a partir de las nueve de la mañana, allá en el campo ferial de la ciudad de El Alto. Ahí vamos a podernos servir deliciosos platitos. Gracias a las autoridades por pensar también en la sociedad, por aportar de alguna manera, compadres, comadres, el Día Nacional de la Discapacidad. Y, por supuesto, el brazo social, junto a las autoridades, acompañamos de esta forma. Muchas gracias. Y, por supuesto, el brazo social, junto a las autoridades, acompañamos de esta jornada de la ciudad de El Alto. Y, por supuesto, el brazo social, junto a las autoridades, acompañamos de esta jornada de la ciudad de El Alto. Y, por supuesto, el brazo social, junto a las autoridades, acompañamos de esta jornada de la ciudad de El Alto.